No jalo Si, no jalo Que estas haciendo? Te dio hambre Donde estaba el plato? De donde haraste el plato? Aileen Donde haraste el plato? Aqui estaba el plato Que estas haciendo? Hasta ahí el plato Que estas comiendo? Que comes? Mmm, yum, yum Yum, 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 yum, yum Mamá 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 Mamáá Mamá